...a ir a conocer mucho más lo que se trata, lo que se hace en materia de recursos humanos y por eso vamos a hablar con referentes de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, la licenciada Luciana Vega y también Nicolás Vega Pozo. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, muchas gracias por invitarnos. Bueno, un placer que estén acá. Bueno, nos cuentan a ver de qué se va a tratar este nuevo encuentro totalmente digital que va a brindar la ULSTA. Sí, es el segundo examen de recursos humanos. Es un evento internacional, te cuento. Hay gente de Chile, tenemos inscriptos de Perú, de todos lados. No debemos tratar temas tópicos del área de recursos humanos, temas que hoy en día nos convierte a todos de diferentes áreas. ¿Cómo manejamos los recursos humanos en una época de pandemia? Seguramente va a ser el tema central, ¿no? Porque los recursos humanos hoy, con mucho teletrabajo, el trabajo que se llevó a la casa, vemos los docentes, vemos a la gente de los call centers, las oficinas, etcétera, etcétera, la justicia. Y bueno, se ha generado esa nueva herramienta, ¿no? Claro, justamente este examen 100% digital. El primero fue presencial y con la cuestión actual, bueno, vamos a lo digital y hay que hacerlo desde el área. Claro. Bueno, tenemos referentes, es una posibilidad de tener gente de Chile, gente de Perú, referentes argentinos que trabajan en España, que trabajan en Estados Unidos. Temas muy buenos, temas actuales como inteligencia lúdica, como sería la parte de Big Data, como sería la parte de Design Thinking. ¿Perdón? Design Thinking. ¿Qué es ese término? ¿Qué significa? Y es una metodología que surge más que nada en el área de diseño, pero también es aplicable a otras áreas porque es una metodología que, teniendo en cuenta la experiencia del usuario, busca mejorar la experiencia o el producto que se está brindando. En este caso, aplicarlo al área de recursos humanos es muy importante, porque desde el punto de vista o bien del cliente o bien del empleado, mejorar ciertos aspectos que por ahí mejoran la productividad de una empresa. Y cómo, a ver, me interesa el tema, ¿cómo participarían? Por ejemplo, acá nuestra productora general podría, Vanessa, hacer este curso para manejar los recursos humanos, el equipo, acá somos un montón. Me imagino que las herramientas también que se brindan son para que todo esto mejore día a día y sobre todo para absorber la digitalización en tu vida cotidiana, que esto vino para quedarse, ¿no? Hablando de la virtualidad. Claro, justamente las tres conferencias, que son 25, 26 y 27 de agosto, son digitales y es para incorporar la parte digital, inteligencia lúdica aplicada desde la programación para la selección de personal y para lo que es detectar capacidad y competencia de la persona para poder potenciar lo que es la habilidad de cada uno dentro del área de imprensa. Bien, ingresamos a la página de la UNSTA. Entonces, me acuerdo, yo estudiamos ahí con Miriam, nos recibimos ahí, unsta.edo.ar. Así es. ¿Tienes el link ahí que te lleva también? Te lleva a la página del Summit y ahí te inscribís de modo virtual y después te llega un mail desde el Summit para pasarte lo que es la forma de pago. Es un evento 100% solidario, todo lo que se recauda va a un barrio de los Vázquez, de Tucumán, para hacer lo que es un comedor, un baño, un merendero para los chicos. Ah, perfecto. Tiene un fin solidario. Tiene un fin solidario. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse? Y la plaza cierre en el mismo día de la inscripción. Ah, el martes. Hasta que haya cupos. Tenemos un cupo límite. Perfecto. Sí, es a las 19 horas y bueno, tienen diferentes formas de pago y el valor es 700 pesos que es únicamente un simbólico para poder colaborar. Para poder colaborar y va para la gente de los Vázquez. De los Vázquez, así es. Muchísimas gracias chicos por venir, esperemos que sea un éxito. Ingresen entonces a la web de la UNSTA, súmense, capacítense, es importante también conocer, sobre todo en lo empresarial. Así que les agradecemos por la visita. Muchísimas gracias. 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 Gracias.